Para nosotros era fundamental estar en el taller de cómo narrar la paz, especialmente porque es un taller que se enfoca, digamos, desde la mirada de la reintegración. Un proceso que es fundamental actualmente en Colombia, que es necesario, que hay que atravesar y que de alguna manera implica que todos estemos comprometidos con el proceso de entender lo que nos ha pasado con la sociedad. Y en toda esa lógica se hace necesario trabajar la memoria y acercarnos y conocer un poco también si este tema se ha trabajado desde la Agencia para la Reintegración, porque precisamente en el marco de los Acuerdos para la Verdad, lo importante de eso, de las cosas más importantes en ese sentido es precisamente la forma en como estas personas, todos estos hombres y mujeres van a aportar a esa posibilidad de abondar o de profundizar más en términos de memoria y asimismo cómo incluso se trabaja con las memorias desde lo comunitario e incluso desde el trabajo social que ellos hacen.